¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas, yo soy Alex. Bienvenidos al sorteo de equipos para la Superliga. Tenemos los 10 managers prontos. Tenemos dos Christian, a Geku, a Franco, a Jaime, a Juan, a Leandro, a Oscar, a Jopro. Y obviamente estoy yo, Alex. Y los equipos los tenemos ahí todos los de Primera División. Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, PSG, City, United, Bayern, Múnich, Borussia Dortmund, Juventus y Chelsea. Vamos a ver a partir de ahora cuál será el destino, cuál será el equipo al cual tenemos que enfrentar cada uno de nosotros de cara a la temporada que se nos viene de Superliga. ¡Qué momento! Así que nada, es click y tenemos sorteo. ¡Uf! Muy bien, tenemos la lista de los equipos. Cristian, Bayern, Múnich, el otro Cristian, Manchester, United, Diego, Chelsea, Franco, Juventus, Jaime, va con Borussia Dortmund, Juan con Atlético Madrid. Sé que Juan es hincha de Atlético Madrid, muy bien. Leandro, PSG, Oscar con Real Madrid, Jopro, Manchester City y a mí me toca Barcelona. Así que nada, son los 10 mejores equipos de juego. Los 10 mejores managers. Ayer veremos este, pero nada, estos son los equipos. Estén atentos al canal, recuerden suscribirse, recuerden darle un like al video para apoyar a Superliga. Y recuerden que si esto funciona bien, que es una experiencia piloto. Y si tenemos una muy buena segunda temporada, eh, primera temporada, perdón. Este, la segunda tendrá más divisiones, más cupos, así que podré jugar muchísima más gente. Nada, nos vemos en próximos videos y a disfrutar de la Superliga. Un abrazo grande. Chau, chau.